Hola amigos como están? Les habla Víctor Carabio y bienvenidos de nuevo a otro nuevo video rapidito solamente para una información bien grande. Quieres ser parte de otra nueva historia? Quieres mandarle un saludo y deseándole Feliz Navidad y un próspero año nuevo a Luis Alberto Aguilera y a Joao Gabriel Aguilera por medio de este canal. Ellos ven a menudo los videos que estamos subiendo en este canal así que me gustaría que seas parte de este video. Si te gustaría estar en el video, mándale un saludo solamente graba un video de 10 segundos mandándole unas felicitaciones a los dos para que pongamos su saludo la próxima semana empezando el lunes por dos semanas cada segmento de farándula on youtube. Luego vamos a estar poniendo los saludos en cada segmento de farándula que pongamos en estas dos semanas. Así amigo que si quieres ser parte manda tu video de 10 segundos o 30 segundos deseándole Feliz Navidad a los dos Luis Alberto Aguilera y a Joao Gabriel Aguilera. Puedes mandarlo por medio del email o puedes mandar por medio de Facebook. Ahí te dejo los enlaces en la descripción de abajo. Nos vemos pronto. Les habla Víctor Carabeo. Vamos a ver amigos. Salúdenlo por medio de TV o TV Network farándola on YouTube. Hasta luego amigos. Bye. Chau. 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 Gracias.